Oración de la mañana del día de hoy, viernes 13 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Padre Celestial, qué contento me siento al saber que tengo un día más para estar con mi familia, con los seres que más amo y ayudarles de la mejor manera que yo pueda. La verdad, Señor Jesús, es algo hermoso poder contar con un día más de vida y por eso te agradezco muchísimo con todo mi corazón porque sé que tú estás detrás de este maravilloso día. Además, por eso te prometo, Señor, que en este día me voy a esforzar por vivir con ánimo, con alegría, pero sobre todo con muchísima fe y entusiasmo porque definitivamente no voy a desperdiciar este día tan maravilloso que tú me estás regalando. Oh, Señor Jesús, qué bonito se siente saber que tú me vas a acompañar y me vas a ayudar para que este día valga la pena, para que sea totalmente fantástico y pase a la eternidad como un día maravilloso marcado por tu amor. Te pido sobre todo que me enseñes a vivir este día sin resentimientos y sin rencores. Quiero vivirlo, Señor, como un niño pequeño, ilusionado, contento, lleno de regocijo y de enorme jolgorio. Oh, Señor Jesús, ayúdame, te lo suplico, para vivir este día de una manera apasionada y comenzar cantando, comenzar bailando con el corazón muy contento, pero de manera muy especial. Oh, Señor Jesús, ayúdame para que en este día el resentimiento no llegue a mi vida, sino al contrario, sea como un niño pequeño, contento, feliz con lo que tengo, con lo que soy y eso me sirva para impulsarme, para seguir hacia adelante y no vivir anclado en el pasado, en el rencor o en el resentimiento que tanto daño me hace. Oh, Señor Jesús, quédate a mi lado, por favor, y en este día concédeme la gracia de tu bendición, esa bendición santificante que me va a ayudar a superar todo obstáculo, a superar toda barrera, a superar toda dificultad. Tú, Señor Jesús, eres mi Padre amoroso, eres el Rey de reyes y Señor de los señores. Por eso te suplico, muéstrame el camino para seguir adelante con amor. Y, Señor Jesús, tú eres mi refugio y mi salvación. Por eso quédate a mi lado, por favor, y concédeme vivir en paz y tranquilidad. Hoy, Señor, quiero darme cuenta que la vida a tu lado es totalmente fantástica. Por eso sé mi refugio, Señor, y aunque haya problemas, aunque haya dificultad, aunque el enemigo quiera atormentarme, recuérdame, Señor Jesús, que estando contigo no hay nada que temer, sino al contrario, solamente colocarme en tu amor, en tu paz y en tu tranquilidad, con la firme certeza y esperanza de que de esa manera, Señor Jesús, mi vida va a estar bien protegida por ti. Sobre todo te pido, cuida y vela a mi familia para que nada malo les pase, para que el día de hoy pase a la eternidad como un día maravilloso, como un día lleno de júbilo, como un día lleno de tu presencia y marcado por tu amor. Oh, Señor Jesús, quédate con nosotros, por favor, y concédenos la gracia de tu bendición. Además, yo sé que tú, mi Señor, eres un Dios providente y me vas a ayudar para que no me falte nada de lo necesario, para que me encuentre tranquilo y seguro, sabiendo que todo va a estar bien. Ayúdame y derrama, por favor, tu divina providencia sobre mí, sobre mi familia, sobre mis seres queridos y también, Señor, sobre todas aquellas personas que tanto necesitan, porque ciertamente hay muchas personas que están enfermas, muchas personas abandonadas, muchas personas que necesitan de tu protección. Por eso, Señor, ayuda a todos aquellos que no tienen trabajo, que tienen hambre, que tienen preocupaciones por su familia y concédenles, por favor, que tengan un buen trabajo y que nunca les falte lo necesario, para que sigan adelante con amor y con muchísima esperanza. Oh, Señor Jesús, ayúdate, lo suplico, a todos aquellos hijos e hijas tuyas que más lo necesitan. Y en este día, Señor Jesús, concédeme la gracia de ser una mejor persona y tratar a todos los demás con ánimo, con respeto y con mucho cariño, empezando por las personas de mi familia. Ayúdame para que ellos puedan sentir el amor que les tengo y lo mucho que les necesito. No quiero que este día pase desapercibido como un día más. Quiero que este día mi familia me sienta a su lado se sientan apoyados por mí y de esa manera todos juntos nos apoyemos y en las buenas y en las malas alcancemos cosas maravillosas. Oh, Señor Jesús, ayúdame para ser una buena persona también en la calle. Y si alguien necesita de mí, concédeme la valentía y la fortaleza espiritual para ayudar a las almas más desamparadas. Ayúdame, Señor, en este día a dar amor, a dar sonrisas, a dar palabras de aliento a aquellos que están decaídos, a aconsejar a aquellos que necesitan un consejo y a ayudar a todos aquellos que tanto necesitan que alguien les guíe. Oh, Señor Jesús, en mi vida has mandado personas maravillosas que me han mostrado el camino para seguir adelante, para estar tranquilo y para ser muy feliz. Ahora yo debo también de ayudar a los demás para que tengan todo lo que necesitan para ser personas felices y para alcanzar cosas maravillosas. En tu santo nombre, oh Señor Jesús, ayúdame también te lo suplico para que hoy, mañana y siempre yo sea una persona capaz de llevar esperanza, amor, tranquilidad en donde no la hay. Hay tantas personas que necesitan una palabra de aliento. Por eso, si yo puedo servir, Señor Jesús, para dar aliento y esperanza, ayúdame por favor para que pueda alcanzar este cometido con amor. Y ya para terminar, Señor Jesús, quiero pedirte por todos los niños del mundo, en especial por los niños de la calle, por aquellos que están solitos, abandonados, que no tienen papás, que están pasando hambre, miseria y gran necesidad. Oh Señor Jesús, ayuda a toda la juventud, te lo pido con todo mi corazón, que todos tengan padres responsables para que de esa manera, Señor Jesús, no haya niños que estén sufriendo, que no tengan quien les cuide, quien les acompañe, quien les apapache, Señor Jesús. Ayuda por favor a todos los papás para que sean muy responsables para con sus hijos, en especial con los más pequeños, con los más pequeños, con los que más les necesitan. Oh Señor Jesús, ayúdate, lo suplico, con todo mi corazón, a todos los jóvenes y sobre todo a aquellos que están solitos y que más necesitan de tu amor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, quédate con nosotros en este viernes tan maravilloso y que sea tu gracia la que nos acompañe para que tengamos un día totalmente majestuoso. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición, que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca inmensamente, te mando un abrazo grandototote y te recuerdo hoy, mañana y siempre, que la vida de la mano de Cristo Jesús es fantástica y que vale la pena ser vivida. Así es que ánimo a vivir con amor y con inmensa alegría. Amén. Comparte este video para que más personas escuchen la palabra de Dios y me despido recordándote. Sabe que Dios siempre está contigo, incluso en los días más difíciles. Él está a tu lado. ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? Ánimo, no estás huérfano. Dios está contigo, te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quiera que vayas. Amén.